Hola jefe, a la roda, es que vamos a la boda de Antonio y Sonia Espera un momento, vamos a coger el Google Map Tira estos tiesos, y llegan a la caleta, y coge la derecha, hasta en Caberrat, que toma una servicita con tapa de caracoles ¡Tú que duro! Sale a la Caberrat, y coge estos tiesos hasta llegar a la autovía, y tú coge todo para adelante y todo para adelante hasta Málaga, pero no llegué a Málaga Cuando llegue al puntal, no te pares, tú sigues y te vas a encontrar a salir a la roda ¿Y me puedo parar en el puntal? Te para así eso a la vuelta, ahora te sigue pa'lante Eh, mejor me voy con un par de Eh, Manolito, vas para la roda Va ocupado, mendrú ¡Pues cago en todo!